La guerra de Malvinas inició el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio de 1982 con una duración de 74 días. Fue un conflicto geopolítico entre Gran Bretaña y Argentina. El principal motivo de esta guerra fue la soberanía de las Islas Malvinas. Los británicos estaban en una dura situación económica y buscaban puntos geográficos para controlar el comercio. Sin embargo, Argentina sostenía que por cuestiones geopolíticas y nacionalistas, debido a la cercanía, pertenecía a este país. Argentina se encontraba bajo el control de los militares y la población sentía oposición fuerte a este sistema político. En consecuencia, trajo el fracaso de Argentina y la pérdida del territorio. Una mayor crisis social y política en dicho territorio argentino y la muerte de 649 soldados argentinos y 255 soldados de Gran Bretaña.